Dueña de una exitosa carrera en la televisión, Alejandra Espinosa se ha ganado el cariño del público y no solo por su talento, sino también por su personalidad auténtica y transparente. La presentadora suele compartir con sus seguidores aspectos de su vida profesional y personal, incluidos algunas de sus vivencias más desafiantes. Recientemente reveló en sus redes sociales haber atravesado por días complicados, lo que de inmediato generó preocupación entre sus seguidores. La Espinosa recordó el ataque de pánico que sufrió en Las Vegas y que creía que moriría. Yo pensaba que me iba a morir. Ella cuenta de que estaba celebrando su aniversario con su esposo en Las Vegas. Exactamente, estaba dando un paseo por el área de los casinos. Sintió los síntomas como si le fuera a dar un infarto. Yo lo sentía, o sea, los brazos con hormigueo, un dolor horrible en el brazo, el corazón se me iba a estallar. Alejandra comentó de que tenía tanto miedo que lo único que quería era ver a su hijo porque pensaba que podría ser la última vez. Yo estaba tirada literalmente en un baño pidiéndole a Dios que nada más yo quería ver a Mateo, o sea, yo quería verlo a él y ya que pasara lo que pasara. Pero gracias a Dios no pasó nada malo. Eso se le fue pasando poco a poco y ella llamó a su padre, que es doctor, para preguntarle que qué le estaba pasando y él le dijo que todo eso que ella tenía era ansiedad. Las personas que siguen a Alejandra saben que ella es una mujer muy activa. Le gusta cocinar, hacer videos, maquillándose, conversando con su hijo que al parecer le va a seguir los pasos a ella porque es un chico bien locuaz. Muchos creen que está obsesionada por estar delgada y que da un mal ejemplo con su imagen, pero ella no se quedó callada y les respondió con un contundente mensaje. La actriz recibe constantemente comentarios en sus fotografías en Instagram sobre su cuerpo. A menudo le dicen que está muy delgada y que debería de cuidar su salud y sus seguidores han mostrado su preocupación por ella, además de que supuestamente creen que promueve malos hábitos. No hay duda de que eres linda, pero cuídate, te ves algo delgada. Esas fotos no son buena representación para las niñas que te siguen. Alejandra, después de leer tantos comentarios negativos, decidió alzar la voz y se defendió de todos los que intentan hacerla sentir mal. Si me juzgas por el físico, porque para ti no soy un ejemplo, estás en lo correcto. No lo soy. Nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa área. Soy mucho más que un físico. No es la primera vez que Alejandra habla sobre su cuerpo, debido a todas las críticas que recibe constantemente. La actriz también cuenta con el amor incondicional de su esposo, quien también la ha defendido en redes sociales. Desde que Alejandra comenzó a trabajar en televisión, ha tenido un cambio notorio. Alejandra siempre ha sido muy sincera con sus seguidores. Incluso les ha confesado cuáles son las cirugías que se ha hecho, como la reducción de busto y su rinoplastía. Pues ella nunca ha querido que la gente piense que ha logrado todas sus metas solo por su físico. Yo leía mucho en las redes sociales que la gente decía, sí, sí, muy bonita, pero muy bruta. Cuando yo ya me sentí segura con lo que yo podía hacer, fue cuando decidí cortarme el cabello y quitarme las bubias. Para nadie es un secreto que Alejandra cuida su físico con ejercicio, pero eso le ha traído que muchos crean que tiene una obsesión. Yo te aseguro, quienes me dicen, la gente que me escribe siempre como que, es que estás muy flaca. Es la gente que no tiene la fuerza de voluntad para ir ni siquiera una, dos o tres veces al gimnasio por semana. Alejandra ha demostrado que es una mujer muy disciplinada y lo demuestra día a día, haciendo ejercicio y teniendo cuidado de ella y su hijo Mateo. En mi cuerpo no todo es perfecto. A mí el ejercicio me desestresa. Yo creo que tener una rutina de ejercicio no tiene que ser todos los días, tiene que ser de acuerdo a cómo tú te sientas bien. Ella misma ha dicho lo mucho que ama su cuerpo, y por esa razón intenta estar siempre saludable. Además de cuidar su cuerpo, Alejandra ha luchado por no solo estar bien físicamente. Para ella, la belleza y las apariencias no lo son todo. Yo soy una persona de retos. A mí me gusta tener cosas retantes al lado mío y que me hagan ser más fuerte, y que me hagan madurar y que me hagan crecer como persona. Alejandra Espinosa trata de no darle importancia a los comentarios que recibe, y espera que con su reciente declaración, toda la polémica sobre su cuerpo termine. ¿Qué te parece lo que vivió Alejandra? No te parece que critiquen su cuerpo. Muchos creen que está obsesionada por la polémica.